Muestra cumple como la primera un objetivo básico y fundamental y es ayudar a los más jóvenes en un momento estratégico para su vida y para su futuro. Saber cuál es la oferta formativa desde todo punto de vista que hay y también las ayudas y becas que las administraciones públicas instrumentamos para que puedan hacerlo cuando tienen que hacerlo fuera de la isla de Lanzarote. No todos tuvimos esta oportunidad y yo creo que deben aprovecharla. Desde aquí invito a toda la juventud a pasarse por esta segunda muestra que está hecha con mucho cariño, con muchos participantes. No quiero nombrar a ninguno porque me olvidaría de alguno de ellos, pero esto va a estar aquí unos días y ciertamente creo que les puede ayudar a acertar en sus decisiones tan importantes como esta. Bueno, muy positiva porque estas muestras realizadas sobre todo en las islas no capitalinas donde la oferta siempre es más limitada, hace que el alumnado antes de elegir qué es lo que piensa estudiar una vez que termina la educación secundaria, pues tengan la oportunidad de verlo en un solo día. Aquí tenemos no solo la oferta de formación profesional, sino también de las universidades y de las enseñanzas generales, como pueden ser las de arte y hay dos escuelas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas. Y aunque la oferta definitiva de formación profesional en los ciclos nuevos de este año todavía no están cerrados, por lo menos está la oferta que sí está vigente, que es la que se ha dado hasta este año y se incorporará algún ciclo nuevo que estamos terminando de perfilar antes de sacar la oferta. Y bueno, pues felicitar al Cabildo porque estas iniciativas desde luego son siempre muy positivas para el alumnado. ¡Gracias!